La verdad es que es un placer estar esta mañana con todas vosotras y me hace especial ilusión estar aquí junto al concejal de Igualdad, el señor Martínez Noguera, presentando ya por fin el segundo plan de Igualdad de nuestro municipio, del municipio de Cartagena, después de haber hecho un grandísimo trabajo, un ardo trabajo. La verdad es que me venían muchos recuerdos a la cabeza, ¿no? Cuando uno lleva unos cuantos años en política y la verdad es que hoy, como miembro de un gobierno municipal con responsabilidad, poder cumplir con aquella reivindicación que como concejala de oposición tanto, 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 tanto exigimos, la verdad es que quiere decir que esto marcha y esto va muy bien. Me gustaría, antes de nada, y perdonar si me extiendo, dar las gracias a las grandes profesionales de la Concejalía de Igualdad. No quiero empezar a nombrar. Es cierto que hay muchas concejalías, también servicios sociales, educación, pero dejadme que después del concejal María José Mercader recaiga ese reconocimiento de parte de todo el equipo de grandes mujeres. Vosotras sabéis quiénes sois y todo el trabajo que habéis hecho. Gracias. Gracias. Gracias porque gobernar con un equipazo así es tremendamente fácil. Es verdad que hace unas semanas, con motivo de los presupuestos participativos, visitaba un instituto de Cartagena, y les voy a decir cuál es, Juan Sebastián Elcano. Y al llegar al centro estaba lleno de estudiantes, de chicos y chicas diversos, heterogéneos, con inquietudes diferentes, y me llamó especialmente la atención que en el hall del centro lo presidían carteles de diversas campañas que hemos hecho desde la Concejalía de Igualdad, con mensajes claros, directos, igualitarios, por todos sitios. Pero es que luego pisaba y de nuevo estabais ahí. Con lo cual, para mí, no solo fue un gran orgullo del trabajo bien hecho, del trabajo hecho desde el corazón, con sensibilidad, de verdad, sino porque estamos llegando al corazón de donde están los problemas. Los más jóvenes, los centros educativos, y eso es que os habéis tomado muy, muy en serio esa campaña de divulgación, de sensibilización tan importante para que la igualdad sea transversal a todas las generaciones y desde todos los ámbitos. Por eso es importante que esos chicos, esas chicas, cada mañana, al entrar a su instituto, pues van a ver mensajes que van a calar en su personalidad, que van a influir en sus actuaciones cotidianas. Y por eso vosotras lo sabéis, que siempre lo he tenido muy claro, veo también aquí a Juan y de San Antón, a las mujeres feministas gitanas, veo a Clara en su miles de faceta, ahora de presidenta de la federación. Es que no quiero empezar a nombrar porque me voy a dejar a gente. Y vosotros lo sabéis, allá donde he estado siempre lo he tenido claro, lo hemos tenido claro, pero al llegar al gobierno lo tuvimos más claro. Teníamos que dar ejemplo. Y aquello con lo que habíamos dado tanto el follón, si no lo hacíamos, pero lo hicimos por convencimiento, no porque había que hacerlo. Y la verdad es que la igualdad es vital. Y nos hemos convertido en un municipio referencia en materia de igualdad. Y lo hemos hecho en varias legislaturas. Y lo hemos hecho en años. Pero lo hemos conseguido. Lo habéis conseguido. Y por eso me gustaría que la ciudadanía de toda la región le ponga cara, le ponga rostro, Carmen de Afamer también la vi, pero ahora no la veo, de las grandes mujeres que tiene este municipio, referencias en todos los ámbitos de la sociedad, capitaneadas por un concejal de igualdad y una gran jefa de servicio con grandes mujeres profesionales al cargo de la Concejalía de Igualdad. No me voy a cansar hoy de decirlo porque hoy es vuestro día, es un logro de vuestro trabajo y nosotros simplemente ponemos la cara y la voz. Así que creéroslo y os podéis aplaudir de nuevo. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido no solo esa igualdad, que es vital, como decía, para las mujeres, sino también para los hombres. Y ahí mi reconocimiento, y sabes que hablo en nombre de todo el gobierno municipal, a quien predica con el ejemplo. El Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, referencia a nivel regional. Él ha demostrado que con independencia del sexo se pueden tener habilidades, podemos tener carácter, podemos estar motivados, pueden ser respetados, pueden ser tenidos en cuenta y la igualdad real y efectiva entre todos. Por eso ha sido muy fácil, por eso hoy estoy como una niña, con unos zapatos nuevos, no son nuevos, porque es ver que, aunque cuestan los sueños, en política se hacen realidad. Cuando cuentas con los mejores y cuando conseguimos a los mejores equipos que trasladan la esencia, la pasión con la que sentimos la importancia de tener este plan. Por eso es importantísimo lanzar a los cuatro vientos que Cartagena ya tiene su segundo plan de igualdad, que es lo que hoy presentamos, que es fruto de un trabajo serio, profundo, actualizado y donde me gustaría recordar los estudios previos que habéis estado trabajando con sociólogos, sociólogas, que nos han permitido conocer, palpar la realidad de la situación, porque no es la misma, ni siquiera la de hoy a la de hace unos meses, desgraciadamente. Habéis estado actualizando permanentemente, adecuando este plan a la realidad del municipio de Cartagena. Por eso nos va a colocar como ese referente en materia de igualdad en toda la región con este plan igualmente. Por eso era fundamental hacer este trabajo. Era fundamental ver de dónde partíamos, dónde nos encontrábamos y solo podíamos decidir hacia dónde caminar, que es lo que más seguro teníamos todas nosotras. Y es cierto que a partir de ese estudio sociológico, pues fue cuando elaboramos aquel borrador del plan, lo compartimos con el Consejo de Igualdad para enriquecerlo con las aportaciones y por fortuna hemos contado con la implicación de asociaciones, colectivos, miembros del Consejo de Igualdad, pero me gustaría destacar también las aportaciones del colectivo galáctico y también de las gitanas feministas. Realizaron muchas y valiosas aportaciones y la sociedad tiene que saberlo, que es un plan tan ambicioso, tan enriquecedor como las aportaciones de tantísima gente que representa a toda la sociedad de Cartagena. Porque si no hubiera sido un plan incompleto y este plan era y tiene que ser y va a ser el mejor, el referente de toda la región. Es verdad que recibimos decenas de mejoras, de cambios que se valoraron, hemos añadido la mayoría de ellos al plan, lo que demuestra también la sensibilidad del equipo para elaborar el plan. Se aprobó un junta de gobierno en el pleno municipal, ha tenido su exposición pública y por fin la aprobación definitiva en enero de 2022. Sí, María José, David, se me ha hecho eterno. Por eso tenemos que saborearlo. Cuando las cosas cuestan, hay que saborearlas. Quiero dar las gracias de nuevo a la Concejalía de Igualdad que dirige el señor Martínez Noguera que es el protagonista realmente y el que va a cerrar esta comparecencia. Ya tenemos todo para salir a la calle sin complejos y decir alto y claro que tenemos el documento que refleja que nos mandata cómo conseguir con actuaciones concretas esa Cartagena lo más igualitaria posible. Con hechos, que es lo que quieren los ciudadanos de los políticos y las políticas. Decir menos y hacer más. Y es lo que define este plan. Está preparado para que salgamos a la calle a lucir ese trabajo lleno de actuaciones de programaciones y para actuar de raíz allá donde más lo necesiten las mujeres y los hombres. Y por último me gustaría compartir con todos los medios de comunicación y con vosotras una gran noticia que nos han comentado que viene a demostrar cómo se trabaja en Cartagena en materia de igualdad. Enhorabuena. 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 Y ustedes dirán ¿Por qué? ¿Se lo voy a contar? Hemos logrado una subvención de casi 350.000 euros, 345.948 euros para favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes menores de 16 años. Y todo ello desde un enfoque de igualdad entre mejores y hombres. Crear empleo de calidad en el sector de los ciudadanos, dignificar y certificar la experiencia profesional de cuidado no formal y con esta subvención del Gobierno de España se van a realizar programas, proyectos, actividades que van a contribuir a facilitar la presencia de mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural para promover la igualdad de verdad, real y efectiva, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los ayuntamientos somos las instituciones más cercanas a los ciudadanos, a las ciudadanas y por eso somos los encargados y responsables y estamos llamados a hacer un trabajo más real y más efectivo y sin presupuesto y sin apoyo todo es más difícil. Así que enhorabuena por el trabajo porque hemos conseguido esa subvención que está muy bien para seguir afrontando las mejores actuaciones más ambiciosas para actuar de raíz entre aquellos y aquellas que más lo necesitan porque están esperando una llamada de nuestro ayuntamiento que es la administración más cercana. Muchísimas gracias, enhorabuena, disfrutad del trabajo bien hecho, de vuestra implicación, vuestra dedicación, sacrificio, pasión y sensibilidad. Os queremos. Enhorabuena. Bueno, voy a empezar por donde ha terminado, ahora seguimos trabajando. Después de una hora de trabajo para sacar el segundo plan de igualdad uno de los puntos que ahora lo diré era la corresponsabilidad y por lo tanto ahora con esta subvención que llega a través de la comunidad autónoma pero que es una subvención a nivel nacional del ministerio tenemos que seguir trabajando para poder llevar a cabo todo ese proyecto y estamos ya desde que lo supimos en marcha y en relación con otras concejalías porque como voy a decir ahora la importancia y la transversalidad de este segundo plan de igualdad que la verdad es que vosotras sois las que mejor lo conocéis porque como ha dicho muy bien la vicealcaldesa se empezó a trabajar en el Consejo de Igualdad y sois las que de verdad habéis hecho que este plan sea posible. Sobre todo lo que queremos es convertir a Cartagena que yo creo que ya se va viendo en un referente de municipio igualitario porque aunque hemos estado mucho tiempo para poder lograr hacer este plan ya muchos de los ejes los estamos trabajando y muchos de los puntos que recoge ese plan ya se han empezado por no decir la totalidad muchos de los puntos que ya ese plan tenía por el camino mientras que lo hacíamos ya estábamos trabajando desde la Concejalía de Igualdad y por eso creo que hemos logrado ser referentes en temas de igualdad en Cartagena a nivel regional y este plan responde sobre todo a tres objetivos que tenemos fundamentales y que queremos llevarlos a cabo en primer lugar intentar reducir las desigualdades que siguen existiendo a día de hoy y que persisten en la sociedad del municipio y que con esos estudios sociológicos veíamos que siguen existiendo por otro lado apoyar como digo que va a venir muy bien esta subvención la conciliación de la vida personal familiar laboral y la corresponsabilidad que nos gusta mucho más esa palabra de la ciudadanía que tenemos que ser ciudadanos ciudadanas corresponsables y tenemos que pues tenerlo muy claro también los hombres como decía la vicealcaldesa y prestar una especial atención a las mujeres también en exclusión social y o discriminadas por factores socioeconómicos de racialidad etnicidad identidad de género orientación sexual u otras causas religiosas o culturales y dentro de ese plan vamos a trabajar dos ejes transversales la transversalidad de género aplicada a las políticas públicas y por otro lado esa sensibilización y concienciación social que es tan importante y hacerla desde que son los niños desde educación infantil y que por eso es tan importante las campañas que hacemos en los centros educativos y los centros de educación secundaria y que esperemos que podamos seguir durante mucho tiempo con ellas porque es muy importante esa sensibilización y concienciación en todas las edades y a toda la ciudadanía y ya para terminar aunque ahora veremos un resumen en el vídeo de todo lo que significa el plan voy a nombrar los ejes de intervención específica que vienen en ese índice y que creo que son muy importantes y que hablando de ellos vamos a saber pues lo que significa en realidad este plan el primer eje es la participación ciudadana y el empoderamiento si la participación sería imposible llevarlo a cabo entonces es muy importante seguir en esa línea de participación que hemos abierto y intentar llegar siempre a más personas el hombre igualitario y las nuevas masculinidades es otro punto muy importante que con el plan de corresponsables además también podemos ampliar que ya estamos trabajando que estamos trabajando sobre todo en los centros educativos y que tenemos que llevar más allá con ese hombre igualitario el bienestar psicosocial deporte y cultura hemos invitado también a otras concejalías aunque no han podido venir todos los responsables tenemos a Juan Pedro Torralba por el tema de seguridad ciudadana que ahora después lo nombraré en los demás puntos la concejalía de educación no ha podido asistir que está abajo pero también está la representante de servicios sociales la coordinadora Beatriz que también agradezco su aportación y también hemos invitado a la concejalía de cultura lo que pasa que estamos con muchos festivales y no han podido asistir y estoy en representación y la concejalía de deporte porque es importante que estén todas incluidas la atención a la diversidad e inclusión social de las mujeres educación para la igualdad y juventud por lo que nombraba de la compañera de educación que no ha podido estar pero que conoce perfectamente el plan y estábamos hablando hace un momento de él la igualdad en el empleo los nuevos usos sociales del tiempo conciliación y corresponsabilidad urbanismo y entorno público también agradecer a Juan Pedro Torralba por esa parte también que le toca urbanismo a Ana Belén pero también por el entorno público y todo lo que significa en el día a día y en la vía pública y todo lo que nos encontramos y lo que se encuentran las mujeres y todos los problemas que nos tiene que solucionar y que los soluciona normalmente Juan Pedro Torralba el observatorio de igualdad que es muy importante que estamos ya a punto de ponerlo en marcha que también nos está costando mucho trabajo pero que estamos deseando porque es muy para que se pueda cumplir el plan y todo lo que tenemos es muy necesario que haya un observatorio de igualdad que nos vaya diciendo las cosas que nos encontramos en el día a día y luego como no una cosa que tenemos muy en cuenta siempre en la concejalía que hemos duplicado el personal de la concejalía para atender a las mujeres víctimas de violencia de género que es la violencia de género que como no tiene que estar en el plan aunque tengamos un plan específico de violencia de género también en el plan de igualdad del municipio es un punto muy importante y que seguiremos trabajando para evitar que tengamos los números tan malos que seguimos teniendo a día de hoy en el municipio de mujeres víctimas de violencia de género y como ven se trata de un plan ambicioso con el que queremos construir una cartagena más igualitaria y justa y que solo decir agradecer a todas las compañeras que he agradecido ya a Ana Belén pero también a Joaquina porque es la gente de igualdad que lleva trabajando desde el principio que ha sido la que ha estado en contacto con el Consejo de Igualdad recogiendo todas las aportaciones y con todo el trabajo y que además antes de que llegara este segundo plan de igualdad ya iba a estar trabajando mucho tiempo para que se aprobara un plan de igualdad y que nos ha costado a nosotros nos ha costado mucho tiempo pero ella lleva media vida media intentando que ese plan de igualdad saliera y ha hecho muchas veces un trabajo que al final no se ha visto y que ahora por fin ya ve la luz así que agradecer sobre todo a ella por su nombre muchas gracias gracias